Bien, estamos con Laura Sommer de Chequeado. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, Juan. ¿A quién chequeamos hoy? Hoy chequeamos al Ministro de Producción, Francisco Cabrera, que le contestó a los líderes de la CGT que en la última manifestación que hicieron frente al Ministerio de Producción, precisamente, hablaron de una avalancha de importaciones que estaba afectando el trabajo argentino. Bien, vamos a ver qué dijo el Ministro Francisco Cabrera en relación a las importaciones. Exacto, lo dijo en un tuit, en un tuit en su cuenta personal. No hubo ni habrá avalancha de importaciones. En 2016 cayeron 7% respecto del 2015. Los datos desmienten a la CGT, tuiteó Francisco Cabrera. ¿Y qué dicen los datos ahora? Bueno, ¿qué nos dicen los datos? ¿Cuánto importó la Argentina el año pasado? 55.000 millones de dólares. Uno, como siempre le pasa con los números del Estado, dice, eso es una enormidad, es muchísimo. ¿Qué hacemos? Cuando comparamos ese número, que es el número de dólares importados en 2016 con el dato de 2015, nos da una caída de 7% en el monto de las importaciones. Ahora, ¿qué nos dicen los expertos? Y eso es lo que vamos a ver en placa. Para mirar la evolución de una economía, no hay que ver el monto en una moneda de cuántos importó, sino la cantidad de productos importados. Cuando comparamos la cantidad de productos importados en 2015 y en 2016, vemos que, contrariamente a la caída medida en dólares, hay una suba de productos importados de 4%. Eso es una avalancha. Uno podría decir, no, ahora, ¿es la baja que marca Cabrera? Tampoco. Claro. ¿Qué es lo que más, o la gente que nos está mirando, dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Hay más plata con, hay menos plata, perdón, con más productos importados? La respuesta es sí, hay más plata con menos productos importados, porque bajaron los precios. Los precios de los productos importados por la Argentina bajaron un 10%. Y en algunos casos, en casos relevantes, como por ejemplo el combustible, bajaron casi 38,5%. Los precios. Los precios. Bien. Entonces, si querés... En términos internacionales estamos hablando, ¿verdad? En términos internacionales y en términos a lo que nosotros específicamente importamos. ¿Dónde aumentaron más las importaciones? Y esto tiene que ver con lo que la CGT protesta. Bueno, en automóviles y en bienes de consumo. Alimentos, bebidas y indumentaria. Bien, vamos a ver entonces con el chequeómetro la frase del ministro Cabrera, ¿cómo resulta cuando dijo que las importaciones en el año pasado, en el 2016, cayeron 7% respecto del 2015? Suspenso, pero me parece que sí, que es un poco exagerado, ¿no? O engañoso. Es engañoso. ¿Cuándo ponemos en chequeado el engañoso? Cuando la afirmación coincide con ciertos datos, pero intencionalmente o no, no nos están mostrando otros que valdría la pena que nos enseñen. Muy bien, gracias Laura. A vos.